Hola amigos de la comunidad de Hay un Lugar, mi nombre es Luis García y pues muchas gracias por esta nueva invitación para colaborar en este colectivo celebrando los 80 años de Paul McCartney Antes que todo mandar una gran felicitación a este gran personaje, fuente de inspiración para tantas bandas, tantos grupos, yo me considero un McCartneyano de corazón y pues bien, yo soy un seguidor de los Beatles de hace ya 35 años y mi primer acercamiento con McCartney fue en el año 2002 cuando fue su segunda visita a México y para mí es una gran dicha, no me canso, la verdad no me canso de ir a sus conciertos y de hecho la verdad cada concierto para mí es inolvidable, cada concierto tiene su cosa pero yo ya he puesto una máscara, me puse una máscara de McCartney y veía a McCartney como volteaba y me veía y llegó un momento en que vi su sonrisa que le daba risa, recuerdo que ahí se estuvo muy muy a punto de conocerlo y gracias a él como quiera me hizo llegar un libro, un libro a McCartney que me dio la oportunidad de que me lo firmó es un libro que conservo aquí con mucho cariño pero al momento de entrar al recinto la seguridad nos quitó todo o sea nos quitó la gente que llevaba discos, libros, había gente que llevaba hasta creo que guitarras bueno llevaban un bajo o algo así y no, y afortunadamente si me lo logró autografiar y muy contento, o sea en parte sí, o sea feliz por haberme conseguido ese autógrafo este es un tercer autógrafo que tengo en McCartney, es una playera que hace poquito me la acaba de regalar mi buen amigo Javier Alparo él se la autógrafó personalmente sí recuerdo que estaba yo tan feliz cantando, bailando, saltando yo me la paso a generar unos conciertos que hasta una pareja de gringos que estaban al lado al final el concierto se levantaron y me dijeron fue un placer me dijeron fue un placer haberte visto y disfrutar el concierto tuve la oportunidad también de estar muy cerca cuando llega el acceso McCartney al recinto ahí a la arena, me gustó mucho el álbum The New pero mi álbum favorito es el Chaos and Creation y sí, yo no lo dudo, sí lo es, pero en mi opinión el Band on the Run es McCartney pero con una agrupación, vaya, es con la producción de Wings al menos yo no lo considero como un álbum de solista digamos, si es una persona que no está familiarizada con la música de McCartney o al menos una persona joven, digamos, este creo que a lo mejor abajo de los 20 años de edad yo creo que recomendaría el McCartney 3 pero el Imaginer y para que se den cuenta más o menos de cómo las nuevas generaciones escuchan esos nuevos artistas y me dijo, no, no lo conozco pero yo le pregunté, bueno, pero si conoces a los Beatles y también se quedó, y me dijo, yo creo que sí, creo que es un grupo famoso dice, pero no, o sea, no, no conozco a su música a mí me hubiera encantado escuchar en vivo canciones como Alligator de hecho hay mucha gente que va a los conciertos y sale molesta porque no tocó a Yesterday y vaya, Yesterday es de las canciones más populares que tiene y quiero compartirles voy a, este, algunas cosas este es el test pressing de Venus and Mars por un lado viene en estéreo es de preciar, bueno, por el otro lado viene el mono es una tarjeta postal pero de este lado se reproduce un disco que es una rareza, esa también es una rareza porque creo que México es el único que lo sacó pero nunca los, vaya, nunca los sacó a la venta nada más salió como promocional bueno, pues esto esto es todo y pues más que todo ya sale larga vida a Paul McCartney hasta luego, muchas gracias Fuerza México Fuerza México Fuerza México ¿Qué pasa? Fuerza México Gracias.